A ver qué va saliendo acá, a ver qué va saliendo, tranquilo, como quien no quiere la cosa, ¿viste? Lo mirás de riojo. ¡Metimos el primero! ¡Metimos el primero! No, no, Memphis, no, no, pará, no, Memphis, no, pará. No, 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 si me tocaba uno, bueno, chicos. Primer Juan Tu Watch de la night. Híbrido de ligas y de países empieza a dar resultado. Toliso, chicos, primero Juan Tu Watch. ¡Uy, qué linda noche va a ser hoy! ¡Tenemos caminantes! ¿Qué está pasando? ¡Atención! ¡Claro! ¡Nabas! Dos sobres, dos cositas ricas. Entra con la pelota, como yo, me vas a acordar a... No, es increíble, es increíble, no. No, no, la tengo atada, amigo, la tengo atada, eh. La tengo... Es hoy, eh. Es hoy la tengo atada, hermano. Bien, 89, 84. No está mal, eh. Más 82. ¿Qué tenemos? Today is the day. Me comí el amague de no caminante. Chicos, today is the day. Harry creo que es el caminante que más me tocó, chicos. Yo creo que quizás se identifica con lo que fui yo en una cancha. Un tipo que adentro del área no perdonaba. Bueno. Bueno. Quiero más caminantes. Bien, cuadradito. Bien cuadradito, che. Cuadradito, transferible y alegre. ¿Vieron, chicos, que hoy debutó en la serie A? Carboni, un nene de 17 años. Que yo reaccioné a un video de él hace, creo que 4 o 5 años, cuando jugaba a Baby Football. Y yo lo titulé como el nuevo Messi. Y la verdad que me pone muy contento que cada vez más pibitos debuten en las grandes ligas. Recuerden, de verdad les digo, el nombre Carboni. Recuerden el nombre Carboni porque ese pibe es crack. Megapack especial a mí me hizo popular. De la mano de la noche, de los 5 totis en una hora. Es intransferible. Es intransferible, pero revulsivo va. Sobre de 100.000, me da pánico. Híbrido de ligas y países, veníamos muy bien. Muy bien veníamos. Pero tenemos que andar mejor. Y hey, give me my one to watch. Atención. Bueno, 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 bueno. Un jugador para probar, chicos. Jugador para probar. Metimos caminante, Goretzka. Atención, eh. Me gusta, me gusta, me gusta. Y Adams, chicos, y Adams. Chicos, segundo one to watch. No, perdón, 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 chicos. Perdón, perdón. No lo hago la otra. Tenemos caminante. Tenemos caminante español. Tenemos MC. Tenemos a Dani. Bueno, una media. Parejo. El caminante que todos no queremos tener. Bueno, Coque. Bueno, tenemos al doble de Militao. Uno más de 100. Con el amigo. Ah, bueno. Italiano. Medio como que la baja un poquitito. Medio 88. Don Aruma. Los one to watch no quieren salir, eh. Viene Don ahí, contento. Sí. Se baila ahí. Se baila ahí. Eh, eh. Ojo, ojo. Ojo como que medio como que se pinchó un poquito, ¿no? World Record, chicos. World Record. Atención. ¿En serio? ¿En serio un 82? ¿Con quién hay que agarrarse a piña para que camine un sobre, muchachos? Alguno tiene que caminar de todos estos. Alguno tiene que caminar de todos estos, porque si no... Tuku. Tuku, tuku. Atención. Ojo. Ojo. Ojo, Sterling. Camina. Me gusta, eh. ¿Cuánto vale de la Sterling? ¿Qué vale este? ¿200k? ¿300k? ¿Cuatro palos? ¿Palo y medio vale? ¿Cuánto vale, chicos? Bien, bien. Metimos uno. Igualmente yo quiero a Haaland, chicos. ¿Estará acá Haaland? ¿Estará acá? Yo creo que sí, eh. Ah, ah, ah. No vino. Tengo para abrir dentro de un ratito los dos de 100, eh. Dos de 100 por los 500 goles y 500 asistencias. ¿Sí? Vamos a ver qué sale ahí. Acá tengo que meter uno. Ahí tengo que meter uno. Ahí tengo que meter uno. ¿Cómo no saldrá nada, Uriel? No seas así, boludo. No seas así. Va a salir uno. Uno va a salir. ¿Ya te tocaron la cuenta? No, Toxy. No seas así, che. Si hay algo que no me han tocado este año en la cuenta, porque una verdadera vergüenza, hermano. Tenemos if. ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Claro! 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 ¿Me tocaron la cuenta? ¿Quién dijo que me tocaron la cuenta? ¿Quién dijo que me tocaron la cuenta? ¡Claro, Mohamén! ¡Mohamencito! me tocaron la que chicos que me tocaron la que que me tocaron la que y que atrás y que atrás no hay un want to what yo solamente no viene caminando sala no viene caminando chicos bueno para si él no viene caminando vengo yo caminando chicos van de un segundo bueno bueno listo listo a ver el want to watch atrás ojo freestyle como la tengo atada boludo la tengo atada chicos chicos me agite chicos chicos pueden llamar al same chicos llamen al same porque me destruyó me destruyó hermano lo vamos a probar lo vamos a probar y de in y de buchi lo voy a vender pero probablemente lo vendamos no sé chicos antes del viernes lo voy a vender probablemente no creo que todavía lo venda y es por se nota mucho las preferencias que tenés con la gente que vive en móstoles muchísimo no mucho muchísimo estaría bueno que lo hagas un poquitito más parejo porque que yo vivo en lanús que no tengo gas no tengo luz me la hace es más difícil si vos crees que estoy equivocado demostrame lo acá en este o en este yo voy a abrir éste primero a ver atención chicos eh atención chicos chicos camina a ver a ver a ver a ver a ver a ver el one to watch no quiere venir no quiere venir el one to watch atención chicos a ver si cae alguno detrás haciendo a valverde toca algo haciendo a valverde haciendo a valverde metemos caminante transferible si llego a hacer una mejora me matan voy a hacer algo que nunca falla les juro que esto nunca falla voy a abrir el sobre y me voy a quedar acá y voy a ir sintiendo 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 que es lo que me va a tocar este no falla este este no falla se viene chicos eh es one to watch chicos hay olor a hay olor a one to eh hay olor a one y